Ministerio del Interior ¿Dinerito para tener guardado para momentos peores o qué sé yo? Que los toque gastarlo en algo bueno, algo alimenticio Posiblemente mañana sábado, en adelante a ver si ya me reactivo A comenzar mi labor cotidiana de antes Ya, por ejemplo, ya hemos servido con el comedor comunitario Lo que falta la concha y lo que es langostino Pues soy pescador artesanal, tengo lancha, me dedico a la pesca también Y ese producto lo estamos teniendo aquí para vender, para prepararlo Para así comenzar a producir lo que es el trabajo Lo que es el sustento diario de nosotros aquí en Pedernales Pues creo que de aquí no nos vamos a ir De aquí vamos a seguir trabajando Creo que tenemos que sacar a un pueblo adelante Ya que, bueno, con estas desgracias que hemos tenido Pues eso son de signo de Dios Gracias a él, pues, estoy con vida, mi familia también Y vamos a seguir adelante Ministerio del Interior